Quiero que me dejes ver rosa por un tiempo Quiero que me dejes ser así Háblame de todo así Y pasa solo el tiempo Hace tiempo que ya nada te pasa ¿Qué te pasa? En tu pelo, en tu Voy caminando y no soy yo Voy caminando y no soy yo Es el paisaje negro-naranja En tu pelo, en tu pelo En tu Voy caminando y no soy yo Quiero que me dejes ver rosa por un tiempo Quiero que me dejes ser así Háblame de todo así Pasas todo el tiempo Y el tiempo que ya nada En tu pelo, en tu pelo En tu pelo, en tu Y el tiempo que ya nada En tu pelo, en tu pelo, en tu pelo En tu pelo, en tu pelo, en tuуждas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!